...incrementar el volumen de sus inversiones, con el propósito de generar sus propias materias primas para su consumo y producción interna. Desde el 2012, la empresa Linde Ecuador, anteriormente llamada AGA, fabricante de gas de uso industrial, invierte cerca de 50 millones de dólares para crear nuevas unidades locales de producción. De esa manera sustituye la importación de gases y otros componentes de compañías radicadas en Colombia, Perú, Estados Unidos y Bélgica. A raíz de estas nuevas inversiones, a partir del mes de junio, nosotros dejaríamos de importar producto y estaríamos en capacidad de toda la demanda del mercado nacional poderlo producir. Patricio Cárdenas es gerente de negocios industriales de esta empresa. Resalta una serie de condiciones favorables para realizar inversiones en Ecuador. Vemos condiciones de estabilidad política, vemos condiciones de crecimiento económico. En el sector metalúrgico es poco lo que se importa en lo referente a materias primas, puesto que los bienes de capital como maquinarias e insumos similares ingresan al país sin restricciones. En el caso de la empresa de acero Andec, su objetivo es participar en el proceso de cambio de matriz productiva y para ello incrementó sus inversiones. De alrededor de 130 millones de dólares encaminadas a duplicar y ampliar nuestra capacidad instalada. La palanquilla es uno de los elementos que la compañía busca producir localmente. Era elaborado en nuestra planta industrial en un 50% y el otro 50% era objeto de importación. Según cifras del Ministerio Coordinador de la Producción, 270 millones de dólares ha logrado reducir el Ecuador en importaciones. Las autoridades del ramo aclaran que la normativa no restringe este mecanismo comercial, pero que sí aplica estándares de calidad a esos productos. César Eduarte, Ecuador TV.